Bueno, vamos allá Esto es un Masterclass En jugar esto Lopa Casi He tenido que haber dado En vez de en el centro Ataco Diciendo Estoy jugando contra el PSG Yo soy igual Ay, que hay lag Así llega Jaja, córner Jajaja Técnica para el córner Hacemos en corto Camerista Corto Ahí veo que viene Toma, jodazo Entonces en corto No hay que esperar Que Asegurarse que Cuando le des Le va a La pelota Va a recoger Que se te acerca Porque si no A veces No le da A otro Pero bueno Casi No le da Más Casi Más 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 ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que llego! ¡Llego! Pues no, no llego. ¡Joder! ¡Tiene lag esta de caca! A ver si le pasa. ¡Voy! 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 ¡Uy! ¡Qué castaña! Esto se hace, el botón de disparo, de hecho, yo no sé hacer volverías, solo se hace tiro así, bombea, tira una vaselina y ya está. No es necesario, los mismos jugadores, según sabiduría hace, hacen cosas que cree que el tío que ha hecho, no lo hago yo, es la máquina que interpreta que ese jugador, en esa situación puede ser eso, y lo hace. Lo paro aquí y la pongo en la banda. ¡Voy! 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 Voy a poner, en los que... Puedes poner con la máquina esta, tiene desde Alevín hasta Leyenda y a Leyenda ya, es muy, muy difícil. Pero normalmente yo lo meto, le meto en, en crack, que es el que está abajo, o en, hay profesional y en, bueno, no sé. He intentado hacer uno de mis, hay que abusar, cuando se puede, pero de vez en cuando, que sabe, que yo chito de lejos también, ¿no? Y ya, ¡pumba! ¡Uah! Se lo he lanzado, y a medida que iba yendo ya iba preparado para, con, para disparar, todo le dan dos, que como, ¡uy! 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 La cuestión es acabar las jugadas y chutar, así que puedas, no, no liarte ahí que hacer el, el gili, el gili, porque la gente me hace el gili y toma, por tanto gili, fatapam, te roba la pelota y gol. ¡Uy! Si no chutas, no marcas, hay que chutar, así que veas hueco, probarlo, y bueno, le metes unos golazos, por probar cosas. Este va aquí, a presionar, pero para aquí, ¡pam! ¡Oh! Ya le marco, aquí ya le... ¡Ah! Me lo apagaron, ¡ay! Me lo ha tapado, pero ahora iba a ir, a... le pongo el saco, el cañón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sin querer! ¡Porque quería disparar, eso me pasa! ¡Quiero disparar, le paso, le paso la muerte! ¡Tengo el dedo muy gordo! ¡A ver, le voy a intentar disparar, o busco el botón, me cae, no lo encuentro! ¡Se pasa aquí, pam! ¡Dios mío! ¡Porque queda en una posición de tiro, pero! ¡Pam! ¡Pam! Lo inteligente, lo visto, es no disparar, buscar al compañero, que es lo que he hecho sin querer, pero la idea es esa, de ir metiéndolo en el concepto del... si ves que un compañero está mejor para esto, pues pasa. ¡Vámonos a ver! Ahora vamos a cambiar, ¿no? No soy partísimo. Vamos a utilizar... Voy a utilizar, a ver, pues voy a utilizar la de 3, de defensa de 3, voy a continuar con la de 4, porque si mantengo toda la parte de arriba bien... Voy a cambiar formación... Veamos... 4, 3, 2, 1... Bien... 4, 1, 4... 3, 2, 1... Vale... Solo tengo que cambiar este... El... Yamin, la... El que está a 61... ¿Y qué le meto? Vale, le meto el Gaby... Yo los cambio todos... Pongo aquí el que les estén... Voy cambiando... ¿Qué más hay por aquí? MC... MC... Sí, aquí... Vale... Me quedan dos... Me quedan dos... Todos... O casi todos... Así delante del centro... Mark Liu... Vale... Mark Liu... Este le ha hecho sensación... Un chico con 16 años o así... El primer partido oficial que voy a correr con el Barcelona... Patapa... Me coge la pelota... Pues el ganó la partido gracias a él con el Atlético de Madrid... Imagínate... ¡Brutaaaal! 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 A ver qué más tengo por aquí... Ya me queda uno... Me queda derecho... ¿Quién eres? Va... Sal a la cancha Héctor, que te estrenas... A por ahí... Va a morir... Durante el partido... Depende de lo que haga... Me marcan... Pues yo... Al final... Si estoy pegando... Se hago con la de 3... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Me encanta... Pues... He marcado un gol así... De 40 metros... Y pilla... El... Pilla de él... No, ya... A ver... Que me moco... Ahora... ¿Dónde estoy aquí? Bueno... Está un poco flojillo este... No sé qué niveles... Ah... Me he equivocado, eh... Disparado... Y quería hacer un pase... En profundidad... Pero bueno... No pasa nada... Pues que viene... ¡Uy! ¡Hostia! ¿Dónde has ido? ¡Trabajo! Que no estamos jugando rugby... Eso pareció un ensayo... Pero bueno... No chuta... No marca... La próxima... Encerramos mejor... ¡Hostia! Bueno... ¡Qué macho este! ¡Guau! ¿Habéis visto qué regate... Ha hecho ese tío... Pero esto... No, no... A veces... Vas con todo... Estos tienen que entrar... Encontrar pasillos... Pero... Hay una baldosa... Hacen 40 regates... Y pues... Vale... Pero todo... Y sobre todo... Con... Con... Con cualquier... En cualquier equipo... Te puede liar... Bueno... Ah... Vamos... Vamos... Fuera de aquí... A la banda... Más... Así... Uuuu... No se puede... Aquí... Este... De saber coordinar bien... Vale... Este... Toma... Atacón... Y... ¡Uy! ¡Vamos a la córner! ¡Qué bueno! Bueno... La última... ¡Ale... La última... Ale... No... No...